¿Qué tal amigos? Nuevamente bienvenidos a este su canal Informativo TV. ¿Usted quiere saber todos los días qué pasa con el país más seguro de América Latina? ¿Usted quiere saber qué pasa con el mejor presidente del mundo, con el presidente Nayib Bukele? Bueno, suscríbase a este su canal, active la campanita de notificaciones para que no se pierda todos los días el acontecer noticioso de El Salvador y del presidente de la República Nayib Bukele. Rápidamente mis amigos, ya comenzamos. ¿Qué tal estimados? Nuevamente bienvenidos, qué gusto para mí saludarles a cada uno de ustedes y rápidamente entramos en materia en esa nota informativa. El mandatario de la República Nayib Bukele le hace un llamado a usted que vive en Estados Unidos, Canadá, Australia, España o cualquier parte del mundo, un llamado totalmente importante y de última hora. Y es que el presidente de la República dice lo siguiente, todos nuestros hermanos en el exterior que desean sacar su DUI para votar en línea en las próximas elecciones, recuerde que tienen hasta el 5 de noviembre para poder hacerlo. Después de este día mis estimados, lamentablemente no podrá ser posible. Y esto significa mis estimados, que usted tiene hasta el día 5 de noviembre para ir a un consulado de nuestro territorio o una embajada y asimismo poder tramitar su DUI y así votar en las próximas elecciones de 2024 de manera virtual. Algo totalmente fácil y sencillo y es que no hay excusa. Y a continuación mis estimados, le cuento por qué no hay excusa para que usted vaya a tramitar su DUI y asimismo vote en las próximas elecciones. Mire este ejemplo que tenemos en esta señora, en esta abuelita, de más de 100 años. Salvadoreña de 100 años de edad tramita su DUI para poder votar desde Estados Unidos. A sus 100 años, la salvadoreña Jesús García, nada más y nada menos, tramitó su DUI o su documento único de identidad y esta misma lo hizo en el consulado general del Salvador en Fresno, California, con el objetivo de votar en las elecciones de 2024. Actualmente mis estimados, esto usted también lo puede hacer y si lo hizo una abuelita de 100 años, con poca movilidad y también con una edad extremadamente avanzada, claramente lo puede hacer usted, disponiendo un poco de su tiempo, un día de estos para que usted pueda ejercer su derecho de votar en las próximas elecciones de 2024. Hoy, su voz vale, su voto vale, su voto es valioso no solamente para usted, sino que para todo el pueblo salvadoreño que ve como una esperanza al presidente de la República, Nayib Bukele, en las próximas elecciones. Hoy déjeme decirle, mis estimados, que la decisión no es de los políticos, sino de usted, que me escuche en este preciso momento. Y así mis amigos, como esta abuelita de más de 100 años ha dado el ejemplo de ir a tramitar su DUI para votar en las próximas elecciones, usted también lo puede hacer con toda su familia. Esto, mis amigos, recuerde, lo puede hacer hasta el 5 de noviembre de este año corriente. Asimismo, usted podrá votar en las próximas elecciones desde el 6 de enero de manera virtual, desde la comodidad de su casa y en su teléfono. Así, mis amigos, que cualquier información le estamos adjuntando los números para que usted pueda llamar y vaya en estos días a tramitar su documento y así sea parte de este momento histórico que hoy vive el territorio salvadoreño. Gracias.